La entrevista médica es el encuentro de dos o más personas, el médico, el paciente y su familia, con el objetivo de darle solución a un problema. El elemento más importante durante la entrevista es la comunicación, mediante un diálogo dinámico, estructurado y formal. La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Es importante que el médico se sienta cómodo en su espacio de trabajo. Aspectos fundamentales a considerar son la ergonomía de su silla, escritorio y computador, una temperatura ambiental agradable, acceso a un baño limpio y disponibilidad de bebidas. Por otro lado, el espacio debe transmitirle al paciente un buen concepto del profesional. Esto incluye factores como la limpieza, el orden del escritorio y la decoración. El médico se prepara para realizar la entrevista revisando la historia clínica previa del paciente y chequeando su propio estado emocional con el objetivo de disminuir la contratransferencia. La contratransferencia no son más que esas posibles reacciones inconscientes del médico frente al paciente. En pocas palabras, recibimos lo que damos. Pero el médico no debe dar de lo que recibió. Debe tener la habilidad de interpretar a su paciente y conducirlo a un estado favorable para la interacción. El saludo es el primer paso del acto médico, para establecer un ambiente de cordialidad. El mismo se puede entender como una forma de hacer sentir bienvenida a la persona, que nos agrada que esté bien con nosotros y que nos interesa. El primer minuto es fundamental para construir una buena relación médico-paciente. Gracias, doctor. Mucho gusto. Soy la doctora Rosa María Collazos. Mucho gusto, doctor. Voy a atenderlo el día de hoy. Gracias. Qué calor hace, ¿verdad? Sí, doctora, está haciendo un calor ya bastante y ya es hora de que caiga un poquito de lluvia. Esperemos que así sea. La temporada de lluvias no debe tardar. Porque lo que empieza bien, termina bien. Ahora vengo por un dolor de espalda que estoy presentando en esta parte. Cuéntame la historia de ese dolor de espalda. Doctora, vea, es como un lancetazo que me da acá en esta parte que cuando me voy a levantar, vea, no me deja, no me deja dar paso y se me corre por la pierna y yo siento que la pierna me falsea, doctora. Bien, don Camilo, déjeme hacerle unas preguntas. ¿Cuántos años tiene? Sí, 35 años, doctora. 35 años. ¿Qué ha sido en? Sabana Larga, doctora. Sabana Larga. Pero actualmente estoy viviendo acá en Barranquilla. Muy bien, dígame, ¿qué estudios tiene? Soy bachiller, doctora. ¿Y actualmente trabaja en? Estoy trabajando operario de una fábrica. Los datos de identificación del paciente recopilan una serie de datos sociodemográficos que ayudan al médico a contextualizar al paciente en un perfil epidemiológico, o sea, las causas de morbilidad y mortalidad más frecuentes para su grupo etario, sexo y etnia. Factores de riesgo asociados a su edad y ocupación, entre otros aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar toda la información, ya que la interpretación de síntomas es relativa según las circunstancias. Gracias, Camilo. O sea, que el motivo de su consulta es por el dolor de espalda. Sí, doctora. Muy bien. ¿Hace cuánto le comenzó? No, doctora, ya llevo padeciendo de esto desde hace tres meses. ¿De un solo lado o en los dos? No, más que todo yo diría de este lado, esta parte acá, en la parte derecha de la espalda. ¿Y la pierna lo hormiguea? Sí, doctora. Siento como un hormigueo, también se me entumece, siento que no me responde, no siento con la pierna que tenga como fuerza cuando voy a caminar. Vamos a calificar el dolor de 1 a 10, siendo 1 el más leve y 10 el dolor más fuerte que ha tenido en su vida. Doctora, yo diría que como un 7. ¿Con qué le disminuye? Bien. Doctora, bueno, cuando estoy ya caminando, llevo un ratico caminando, como que se me pasa un poquito el dolor, pero cuando estoy sentado y me voy a levantar, ahí es cuando me coge la pierna. También en la mañana cuando me levanto, que no puedo, que no me deja dar paso ese dolorcito que tengo. Muy bien. ¿Le han diagnosticado alguna enfermedad? Sí, doctora, presión alta. ¿Hace cuánto? Doctora, ya desde hace 5 años que estoy sufriendo de eso. ¿Sufre de alguna otra enfermedad? Diabetes, colesterol, problemas en los pulmones. No, doctora. Bien, dígame, ¿qué medicamentos tomo para la presión alta? Estoy tomando, ¿cómo es que se llama? Hidrocloriatazida. ¿Hidrocloriatazida? Sí, es de 25 miligramos una tableta al día y también estoy tomando los sartan de 50 miligramos dos tabletas por día. ¿Le han hospitalizado? No, doctora, jamás. ¿Fracturas, accidentes? No, doctora, ni yo lo quiera. ¿Le han hecho cirugías? Tampoco, doctora. ¿Es alérgico a algún medicamento o alimento que usted sepa? No, doctora, no que yo sepa. ¿Fuma o bebe? Bueno, sí, doctora. Los antecedentes son importantes para detectar factores de riesgo en el paciente. Dígame, ¿cuántos cigarrillos se fumaría? Más o menos 5, doctora. 5. ¿Tiene algún registro de enfermedades en su familia? Bueno, doctora, mi papá falleció a los 52 años por un infarto y mi mamá sufre del azúcar. Ok, don Camilo. Vamos a proceder a hacer el examen físico, por favor. ¿Qué hipótesis tiene acerca de la causa de la lumbalgia crónica en este paciente? Canal medular estrecho. Neoplasia. Hernia discal. Lumbalgia mecánica. La hernia discal es una causa frecuente de lumbalgia con ciatalgia entre los 30 y los 50 años como consecuencia de la degeneración del disco y puede estar asociado a trabajos exigentes físicamente que implican tareas repetitivas. La hernia discal es una causa frecuente de lumbalgia crónica en este paciente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Camilo, tienes la presión muy bien controlada. Estás en 130-80. Muy bien. ¿Y cómo están las cosas por tu casa? Muy bien, doctora. Allá está mi mujer con mis hijos. Todo bien. ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo un niño de 2 años y una niña de 4 años, doctora. Me alegro ser padre. Es lo más hermoso. Sí. 1,82. Por favor, súbete en la báscula. 62 kilos. Señor Camilo, usted lleva mucho tiempo con este dolor. Además, el trabajo que usted realiza puede ayudar a que se afecten los huesos de su columna. Por lo tanto, le voy a mandar una radiografía de columna y analgésicos para que se los tome hasta que vuelva acá y le traiga los resultados. Le voy a mandar terapias para su columna y voy a mandar que Salud Ocupacional revise su puesto de trabajo. Así que aquí vemos su fórmula. Doctora, ¿y eso es grave? No, no se preocupen. Ese dolor de espalda, mucha gente lo tiene a lo largo de su vida. Así que esperemos a que lleguen los resultados. Bueno, doctora, muchas gracias. Mucho gusto atenderlo. Que esté bien. Gracias. Gracias.